Música Los materiales que necesitamos son Bola de madera, cola blanca, arroz, pasta de lazos, pasta de galets o tiburón, gancho metálico, pintura dorada Empezamos poniéndole cola a la cabeza para poner el arroz Así es como nos tiene que quedar A continuación ponemos cola en el lazo Para pegarle el cuerpo Presionamos un momento para que quede enganchado bien Luego ponemos cola en la parte de arriba Y le pondremos nuestro gancho metálico En el lado opuesto volvemos a poner cola Para pegar la cabeza al cuerpo Lo podemos dejar de color natural O bien pintándolo con spray o pintura acrílica Y así es el resultado final Espero que te haya gustado este trabajo Y te invito a que te suscribas a nuestro canal Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!